El Núcleo Juvenil de Amerio Silva, el FRU, los peregrinos de Moca y varias organizaciones más de la región de Sibao, rectificamos el llamado a paro para los días 4 y 5 de junio por 48 horas en Moca y por 24 horas en Lisel y en Las Reinas. Nuestras reivindicaciones son por la construcción de la carretera Moca-Monte de las Aguas, construcción de la carretera de Pozo de la Palma, Quebrada Onda, La Manzana, San Luis, El Cacique, La Chancreta, por el alto costo de la vida, por el aumento abusivo de la gasolina, el gasol, el gas, por la inseguridad que se vive en Moca, que a las 7 de la noche ningún ciudadano de Moca puede salir a la calle porque son víctimas de un atraco o que los maten. convocados por varias reivindicaciones más. La convocatoria está siendo hecha por 48 horas en Moca y 24 horas en Lisel y en Las Reinas. Ustedes pueden ver aquí de delegaciones de San Francisco de Macorí, Navarrete, levanten la mano, Santiago, Licea al Medio, Las Reinas. O sea que el Cibao se va a estar movilizando los días 4 y 5 de junio en contra de todas las reivindicaciones que hemos dicho y en contra de la corrupción y la impunidad. El pueblo de Moca sabe que cuando hemos llamado a un paro cívico lo hemos hecho de forma pacífica. Confiamos en los empresarios de Moca que ese día van a cerrar sus puertas en apoyo a esta jornada de lucha. Confiamos en el sector transporte que van a paralizar el transporte ese día. Confiamos en el sector de educación también que ese día no va a haber docencia ni en los colegios ni en las escuelas. Pero más confiamos en el pueblo de Moca, en los ciudadanos de Moca que se van a quedar en la casa tranquilos esperando una respuesta de este gobierno corrupto de Danilo Medina para que les resuelvan las necesidades de este pueblo. Por eso el 4 y 5 de junio ratificamos el llamado a paro por 48 horas en Moca y por 24 horas en Licea al Medio y en Las Reinas. Porque un pueblo unido jamás será vencido y el único camino que le queda al pueblo es coger la calle y lo haremos el 4 y 5 de junio en Moca y el 4 en Licea al Medio y en Las Reinas. Debemos decir que todo está listo en el Cibao para el 4 y el 5 donde toda la región habrá un estado de movilización en demandas y en reclamos del conjunto de reivindicaciones sociales de las distintas comunidades. Pero muy especialmente en reclamos y en demanda de la puesta en libertad del dirigente popular Felipe Antonio Polanco quien es un preso de Danilo Medina, quien es un preso del PLD, quien en las tribuciones de que tienen la facultad de perseguir el delito fabrican expedientes en la República Dominicana. Y que en el caso de Felipe tuvieron la indelicadeza de colocarles droga como fue el caso que también en el pasado hubo con el compañero Juan Comprés Juancho. Es una práctica en que la sociedad dominicana se ha venido imponiendo que a los jóvenes en los barrios se les está colocando droga y esto no podemos seguir permitiéndolo y seguimos denunciando este hecho y estamos llamando a la población a no permitir que esto siga ocurriendo en los barrios y poblaciones de todo el país. Que esta situación implica realmente una violación a los derechos legítimos del ciudadano y la ciudadana y que se está haciendo precisamente como una orientación del PLD y del gobierno de Danilo Medina quien es el único responsable de este hecho. Como es el único responsable del abandono de cada una de nuestras comunidades a que tener los servicios elementales, que existe una gran deuda social, que se niegan a pagar al pueblo dominicano y han preferido perseguir y fabricar expedientes a dirigentes populares en vez de dar respuesta. Por eso justificamos y todo está listo para el día 4 y el 5 a generar un estado de movilización en todo el Cibao. Esto es algo que por obligación toda la zona del municipio de Moca, Licea, Navarrete, debe movilizarse. Los caminos vecinales de toda esta zona están intransitables, pero la barbaridad principal que está viviendo el pueblo dominicano es que es un relajo subiendo los combustibles constantemente. Y Moca, con estas organizaciones, tanto el FALPO, el FLU, los Peregrinos, el Núcleo Juvenera Melosilva y otras organizaciones, han decidido llamar a un paro por 48 horas en este municipio. Porque no podemos acertar por ninguna obligación de que a dirigentes populares se les esté desarticulando moralmente y encarcelándolos, como le pasó al compañero Felipe Polanco en esa zona. Y por esta y otras tantas, es que Moca se va a levantar por 48 horas y toda la otra zona. Muchas gracias. Nosotros vamos a llevar esta lucha por muchas reivindicaciones, como dice Juan Compreso, nuestro compañero, pero también le hago un llamado a las autoridades, de que el barrio mío parece un huacal de huevos. Y aquí afabetizan muchas calles, muchas calles, y los barrios de la parte baja no lo toman en cuenta. Nosotros, el barrio viejo Puerto Rico, barrio La Española, Villa Bartola, Macotibio, todos esos barrios van a apoyarse, van a tirar la calle, porque simple y llanamente afabetizan la ciudad, los barrios de los ricos, pero los barrios de los pobres, los huacales de huevos que hay en los barrios, no lo están afabetizando. También le hago un llamado por aquí, al coronel de la policía, del abuso que están cometiendo sus policías, de atajar gente seria, como a mi hijo, a su esposa embarazada, que él la fue a buscar en el trabajo el sábado de la noche. Entonces, lo atajan cuatro policías, lo hacen de montar el carro a él y a ella con su embarazo con problemas. Lo que querían era que mi hijo le diera cuarto, pero mi hijo prefería que le dieran golpe y se lo llevaran preso, porque mi hijo no es ningún delincuente. Al coronel le hago un llamado, que tome que él tenga el asunto con su policía atracadora que ahí tiene en la calle, para que no tengan que tirarse una mujer en moca. El colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís, precisamente para mañana miércoles a las seis, tenemos una convocatoria para una asamblea con los dirigentes de los bloques de organizaciones sociales y populares, es decir, con toda la base de este colectivo, Franco Macorísano, para determinar el tipo de apoyo que le vamos a brindar a los compañeros de Moca y del ICEI y los otros sectores y pueblos, que tienen toda una programación de lucha para exigir una serie de demandas y necesidades que coinciden precisamente con el pliego de demanda que nosotros hemos levantado y que hemos iniciado una lucha y que estamos reuniendo con parte de las autoridades frente a una convocatoria que teníamos para el 24 del pasado mes. y que en la medida que ellos no vayan cumpliendo como han estado en muy poca cosa cumpliendo, nosotros ahí retomaremos la lucha. Y no descartamos la posibilidad de que esta asamblea decida entonces poner una nueva fecha por una convocatoria. y cuando vienes a ver hasta pueden coincidir con lo que son la convocatoria o la fecha que tienen los compañeros de esta zona. Porque creo que también hay otro pueblo que tiene una fecha también que no coincide con la del 4 y el 5. O sea que nosotros mañana miércoles con toda la base del colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís, determinaríamos el tipo de apoyo que les vamos a brindar a los compañeros. ¡Unida! 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 Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.